Bueno, estoy aquí con Nubia, que es una paciente que se hizo la liposucción hace apenas 7 días y que ha tenido la gentileza de acceder a darnos su testimonio de cómo se siente, cómo se ha sentido y cuál es la razón que la impulsó a hacerse la liposucción. Hola Nubia, cuéntale a las personas que te están viendo, ¿por qué te quisiste hacer una liposucción? Bueno, me quise hacer la liposucción porque evidentemente no estaba muy contenta con mi cuerpo cómo se encontraba en ese momento, sentía que mi metabolismo estaba un poco lento y quise ya hacerlo mediante la cirugía. ¿Y cómo te sientes ahora después? ¿Las expectativas se han elevado, o sea, están más altas que lo que tú esperabas o no? Cuéntame. Bueno, las expectativas han sido más altas de las que yo esperaba, sencillamente porque me habían dicho que esta operación era de mucho dolor, mucho riesgo, de mucho sufrimiento, si se quiere decir, pero en mí no fue así. En carne propia he sentido que ha sido diferente, me he recuperado muy rápido gracias al trato de ustedes aquí en la clínica, desde que llegué con las coordinadoras hasta que me operé con los anestesistas, con Jeffrey, que solo de conversar con el doctor Jeffrey, de tenerlo al frente con una sonrisa de él fue suficiente para que me sintiera tranquila y poderme operar sin ningún temor. O sea, esas que te dijeron, esas leyendas que hay, te dijeron la gente de la calle, que a veces todos tenemos un doctor dentro y todos queremos dar una opinión y todos queremos decir experiencias que hemos escuchado incluso o que sencillamente se han inventado. Realmente la lipo, en la voz de ella, lo han escuchado, es una cirugía bien sencilla, no es dolorosa, o sea, siempre hay alguna molestia porque todos los procedimientos traen alguna molestia, pero no es algo que no se pueda superar y todavía estás inflamada, por supuesto, eso es un proceso que lentamente se va viendo los resultados, pero no lentamente dentro de un año, dentro de dos semanas ya ella está perfectamente, dentro de unos pocos días ya empezaste a trabajar o todavía. Ya mañana comienzo y de hecho quería decir algo que no he tenido que tomar ningún calmante fuerte, el Tylenol no tomo hace prácticamente tres días o cuatro días porque no lo he necesitado, no he sentido dolores fuertes, he sentido molestias, molestias por los drenajes, molestias por las razones obvias de la operación, pero sencillamente no he sentido dolor. Y si tuvieras alguna amiga o algún amigo, porque también los hombres quieren derecho a mejorar su imagen, que te dijera, ay, yo me quiero hacer una lipo, me quiero hacer un tomitoco, quiero hacerme cualquier procedimiento, no tiene que ser cirugía, sino también puede ser un procedimiento cosmético, no invasivo como el Botox, el Juvederm, el Radies, la cavitación, el tratamiento para el plasma, y te dijera, ay, pero no sé, no me atrevo, no sé, ¿dónde me lo voy a hacer? ¿Qué le dirías tú? Por supuesto que lo remitiría a esta clínica, por supuesto, y lo remitiría también con los mejores doctores, con los que me han tratado a mí y con los otros también que he visto que han tratado a las muchachas que han estado conmigo en ese momento. O sea, el resumen a My Cosmetics Surgery, porque como ella dijo, somos la clínica número uno del sur de la Florida, con los mejores doctores, el mejor trato, el mejor precio, y lo más importante, la mayor seguridad para tu salud. Así que no pierdas tiempo, llama ya, 305-264-9636, y cántalo para que se te peguen, 305-264-9636, 305-264-9636, My Cosmetics Surgery, 305-264-9636.